Quería saber que se siente un entierro con la bata y contrató una carrosa el señor Francisco Estrada pidió que lo acompañaran sus amigos de parrata Hicieron un simulacro de un entierro de beber Tenía muchas mujeres que no lloraban sincera le tocaba la cosella la canción cuyo de tierra tocaban las colondrinas cuando iban bajando el metro y cuando abrieron la caja todos tres sobraron riendo me acuerdo tenía su sorpresa que el mancho está muerto y no 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 Acaban las colondrinas, cuando iban bajando el centro Y cuando abrieron la caja, todos tensos pero riendo Mas cual sería su sorpresa, que los pachos están muertos